Vamos a mandar los regalitos a las personas que compartieron el video, que dejaron su épico like y que comentaron su momento favorito del video Y nos dejaron su idea abajo en los comentarios, así que recuerda si te quieres ganar los pases elite crack Eso es lo único que vas a hacer, compartir, dejar tu like y comentar tu momento favorito en el video ¡El peluca sabe! ¡Suscríbete! Así que vamos a darle cracks, deseenme suerte Y por favor suscríbete, deja tu pedazo like, que si te suscribes y dejas tu pedazo like te puedes ganar un pase elite 100% confirmado por la NASA ¡Es así, son ofertas! Así que dale cracks, suscríbete ¡Ya mire, ya te suscribiste! Y pues sin más chicos, empezamos con este épico video Porque hoy va a estar súper complicado cracks, ya que pelo rosa prácticamente, no sé de dónde lo voy a sacar ¡Déjame ser tan pesado! Pero, ah bueno, bueno cracks, aquí tendríamos el primero Este es un rosa como... Sí, un rosa muy clarito, muy clarito Vamos a dejarle este mientras ¡Llora menos! Vamos a seguir bajando a ver cracks ¡Uy! Este es un rosa súper fuerte chicos De conejito ahí, playboy ¡Sí señor! Y yo soy un conejito bien sexy papi Un rosita más Por aquí tiene que haber más rosita cracks No, 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 este es mora ahí ¡Oh! Soy una chica linda Ojito con ese de colitas así Bien guapetona, bien sexy ¡Shh! No me despierte el pito ¡Ay cracks! No tengo más rosita Así que, a ver cracks ¡Mmm! ¡Veinte minutos después! ¡Mmm! ¡Tres horas después! Dejemos este mientras Vamos a ver qué tal Y pues sigamos cracks A ver aquí que tengo rosadas Que está muy difícil chicos Hay muy pocas cosas rosadas Este es un verdadero reto Vamos a ver cómo la vamos a dar al final Si queda facherito, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ojito cracks! ¡Re facherito con esto! Así, trán, bien rosadito Vamos a dar una gafita rosada Así que, a ver Yo creo que la pañoletita rosada la dejamos Vamos a la camisa cracks A ver una camisa rosada bien chica ¡Ah! ¡Ah! ¡Tosí! ¡Guapo! Ay, así como un Sakura cracks Un Sakura de papel A veces simplemente me avergüenzas Ah, es que esta camisa también se llama Sakura Pero, como tiene rosadito se ve súper top Vamos a seguir buscando algo más que tenga rosado cracks ¡Lo del rey chicos! Sí señor, loco Está súper épico ¡Ay! Y la cabeza del rey ¿El qué? Creo que podría utilizar la cabeza del rey A ver dónde está ¡Oh! ¡Mírala papá! ¡Mírala papá! Súper epicardio ¡Amén hermano! Esto está quedando muy facherito Sigamos, sigamos Esto me está gustando Bueno, ya vamos por la camisa del rey Cracks, ahí está Facherita ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien ¡Piru! Vamos a ver si hay algo más rosado Esto es morado Cracks, ¡no nos sirve! ¡Quítate tú! ¡Oh! ¡No! Lo del hip hop, loco Lo del hip hop es rosadito Cracks Hip hop rosadito ¡Uy, uy, uy, uy! Muy perro, muy perro Me siento algo excitado Yo creo que la del hip hop por veteranía la voy a elegir A ver, también está esta chaquetita ahí Pero no es totalmente rosada Ah, bueno, ahí está Eso sí está bien pelle, loco No, 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 no Hip hop, vamos a elegirlo Vale, madre que sí Pero con la del hip hop Te tapa la pañoleta rosa Así que voy a equiparme mejor las gafas rosadas Yo creo que con las gafas rosadas La armamos Obviamente Gafita rosa ¡Oh, y no! No me diga nada, crack Rifa chirito ¡Es hermosa! Bien papi suquis truquis Bien papi suquis truquis Tranquilo, hombre, tranquilo Facherito, papá A ver, vamos a buscar un pantalón rosadito El del Sakura Morado Cracks No me sirve, no me sirve Chicos ¡Ay, no! Está muy... ¡No! Papá No me lo digas, bro Voy a quedar re fachero, loco Yo soy sexy Sexy, sexy Lo que ahora sí me a mío ¡Oh, mira! ¿Y cómo explicas la fallita? Pues tenía que combinar, ¿no? No, 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 no Rifa Baila ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Así me voy bien Pero bien mal Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No hay que usar ese estilo Porque van a creer que el peluca A su tío lo llega por la noche Y es verdad No mentiras, cracks No es verdad Sálvenme No Cracks, no es verdad Mi tío no llega por la noche Así que bueno Vamos a coger este pantaloncito De corazones rosaditos Pues ahora, cracks Vamos a buscar unos tenis bien, bien melos Rosaditos A ver, estos no me sirven Estos son como... Sí, estos me podrían servir Pero está feo eso A ver, cracks Unos facheritos épicos y hermosos ¡Uy, mira! Tendría que vestirme así, loco No me la creo ¡Oh! No, no tengo más tenis rosas Chicos, creo que me va a tocar ponerme estos ¡Qué! Están feos, loco Pero no tengo más ¡Es lo que hay, chamo! ¡No! ¡Se enojó la niña! ¿Qué me está pasando, loco? A ver, nos ponemos esta máscara ¿Sí? ¿O esta? No, esta sí ¡Uf! Imponente, imponente Melo Esta historia continuará De inmediato ¡Ay! No, 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 no ¡Re fachoso, loco! Vamos a ver en mascota En mascota sí tendré una mascota rosa No creo Bueno, por y no Ah, bueno Nutri Este, el Nutrias Que tiene como el mismo traje Prácticamente el hip hop Sí, porque Este rojito Bueno, este se considera rosa o rojo Cracks Vamos a poner este Este rosadito Rosadito Perfecto Mi mascota ¡Re fachosa! Soy irresistible A ver, es que no me gustó esta pintura A ver, yo me cambio por ¿Será que me pongo esta mejor así? No lo sé Tú dime Sí, yo creo que esa está más top Lo va a hacer como más rosadito Chicos, ahora vamos a colección Vamos a empezar por mochila Una mochila rosadita Papi Bueno, tenemos la de la araña por ahí Nos serviría Eh, esa también, cracks Creo que nos funciona bastante bien ¿Qué otra rosadita? Ah, oh, mira esta ¡Oh, no! ¡Esta épico, cracks! Esta me encanta, loco Esta mochila del dragón así Me encanta, cracks Caja de botín Rosadita Ahora No fuimos, papá Mírala aquí Mírala aquí De una sin pensarlo Esta, 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 cracks A ver si hay más Vehículos, por supuesto Nos quedamos con este, cracks Que rosadito ahí Ya tú sácalo acá, mi niño Tenemos el McLaren Aquí no tenemos coche rosado ¿Qué hacemos, loco? Nos tenemos que poner el que más rosa tenga A ver Mmm, entre todos El que más rosa tiene es este Miren ahí Tiene como algunas partes rositas Y eso A ver una moto rosa Que tenga rosa, por favor No No Es muy difícil este reto Bro ¿Por qué me pusieron este tan difícil, cracks? Se la pelumamaron ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Se la pelumamaron A ver No, 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 cracks ¿Cuál es la que más tiene rosa? O sea, pues Equipar Equipamos esta Porque no hay más Este es el que más tiene rosa Perfecto Entre estos dos Pues ninguno de los dos A la delta No, cracks Tablas de surf Vamos a ver en tablas de surf Una tablita rosa Por favor, señores de Garena Bueno Esta podría ser, cracks Esta me gusta Rosita A ver Uy, 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 uy Esta es más moradita A ver Una más rosita Esta no A ver Esta Esta no Esta no, cracks Esta no tan rosita Yo quiero una bien rosita Y una rosadita Bien rica por dentro Uy, no Cómo me encantan los rosaditos A ver, cracks La más rosita que tengo sería Bueno, esta es la más rosita La dejamos ahí Y bueno Paracaídas Si tenemos muchos Paracaídas rosa Así que nos vamos a poner Paracaídas Este del Sakura O este Uf, es que Este, este Bien colorido, cracks A ver Fondos rosa Hay que ponerme un fondo Bien rosado Bien melo Este Perfecto Nos lo equipamos Y ahora un icono rosa Míralo así, papi Así voy a parecer Bien varonil Fin No hay Uy, cracks Estamos quedando Refachosos Ahora vamos con las armas Así que vamos Que vamos Vean todos los que tenemos Uf, mira esta Epiquísima Pero necesito una rosa Rosadita Perfecto, cracks Esta me encanta La M4-1 Laminado rosa Una de las Uy, ya me quedan Poquitos días de esta arma Ya casi se me acaba Esta M4-1 Le queda un D 24 y 23 horas Así que Ojito, cracks A ver, aquí Un arma rosa Perfecto Esta de acá 47 que tiene Rosado Me encanta Loco Buenísima La M4-1 No, cracks M14 No, ay Me toca ponerme esta Scar Ojito con la Scar Aquí se viene lo Uy, Scar Cupido Mi pro Mi pana Que no Ya hemos estado Scar Cupido Que está re che Re che tauri A ver que otra Scar tengo Bueno, también tenemos por aquí Más Scar Así que ojito, cracks Pero nos quedamos con la Cupido Que es la más top Me gusta demasiado A ver aquí Esta también, cracks La dejamos En la Famas A ver Famas La Famas Estrella K-Pop La equipamos Rosita Mírala, mírala Rango y cargador Perfecto XM8 Así que equipamos esta, cracks La N94 Rosita No tengo No Pero tenemos esta moradita Que es perfecta Que me encanta La AUG Tiene rosadita Así que la dejamos tal cual A ver, rifles de fragmentirador Perfecto No, cracks Superamos el reto ya con esta Buenísima esa A ver aquí Tenemos esta que es rosita Perfecto, cracks SMG Aquí se viene lo complicado A ver Esta Ah, bueno Esta tiene un mito rosa Esta podría valer, cracks ¿Qué dicen? No lo sé, Rick Oh Ah, bueno Esta Perfecto, cracks Esta también me vale MP5 Si no creo que tenga rosa A ver No, no hay rosa MP5 BSS rosa No No tenemos BSS Uy, BSS angelical No la había visto, cracks A ver Aquí no hay para comprar una BSS rosa No Lo dejamos así En la MP A ver Si tenemos una MP rosa Bueno Tendríamos esta Que sería lo que más se asemeja En la P90 rosa, cracks No hay No hay, chicos A ver Thompson Bueno, tenemos Thompson rosa Perfecto, cracks Y No, aquí no tenemos nada más M A ver En la M1014 rosa Ay, cracks No Esto no es rosa Lee Cracks No tenemos M M1014 rosa A ver Es paz Rosa, bro Bueno Este tiene un poquito de rosa Así que vale Esto Sí, baby En la M1887 Sí tenemos Y pues esta Que es un rarito Así que la valemos La valemos A ver, cracks Aquí Uy, perfecto Tenemos esta rosadita Que me encanta Y, cracks Está bastante Epiquísima A ver En pistolas Pues sí Lo dejamos tal cual Aquí no vamos a Dar mucho Así que Cuerpo a cuerpo A ver Que tenga rosita Cracks Es que este reto Uy, mírala Mírala, bro Esta Perfecta, loco Rosita Con el coso de cronos Me encanta A ver Aquí Uy, míralo Loco Qué buena Machete cibernético Rosita Perfecto A ver El bat Este es como moradito También A ver Un poquito Bueno Este es el que Un poquito más como de rosita Tiene No sé Ustedes qué opinan A este Es que este es muy morado Vamos a dejar este A ver Aquí Sí, creo que la tengo Perfecto Katana rosas Es que esto Sí, por fin Loco Puños Bueno, si equipamos estos Cracks Pueden parecer rositas Así que perfecto Ojito Perfumito Rosita Pared rosa Aquí se viene Lo duro Cracks A ver si tengo una pared Rosa E icono Richard Ya tengo Ay, no A ver si puedo Obtener más paredes No, solo puedo Obtener esta roja Que está Peye, loco Esta me toca Utilizarla Sí o sí La única que tiene Rosa Y en otros Pues ya A ver Ah, bueno Lanza pepo rosado Por aquí rosa Ojito Bueno, bueno Cracks Ya estamos preparados Para ir a cumplir el reto Así que Cracks Sin más Vamos a darle Cracks Y bueno Cracks Llevamos cayendo Así que Vamos a meterle Velocidad épica Para llegar más rápido Que estos Cracksitos Abrimos nuestro Paracaídalo Cracks Por aquí Cayeron Estos A ver si Los vemos Cracks Y les quebramos El cogollo La cogolla Uy Auge Perfecto Esta si Me gusta más Tenemos Parecita Perfecto Cracks Nos la llevamos Botiquín Excerente Y nos llevamos Este bat Uy Buenísima Loco Nos llevamos La bala También Venga Todo esto Uy 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 Bueno Llevamos La xm8 Perfecto Cracks Nos está tocando Todo lo riquito Lo gordito Con cuidado Cracks Con cuidadito Míralo 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 Que te la parto Bro Que te la parto Bro Ay se me escapó No te vayas Rushamos Cracks Ven bro Tómalo Tómalo Ay me va a reventar Tómalo Vá Tu Vá Ve a dormir Ve con tu tío Negotiamos Todo esto Por aquí Cracks Excelente Buenísima Perfecto Nos llevamos La mp40 Que está Buenarda Con esta xm8 Podemos hacerla A ver Cracks Toma 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 Corre Corre Quiero rusharlo Que les parece mi mochila Está super épica De dragoncito Rosa Epiquísima Cracks ¿Dónde es que estás Crick? Ven que te la exploto toda Crack Bueno no hay nada Cracks Se fue Se marchó Al poco A ver Cracks Por aquí no hay más people Así que Me molesta que se oculten Me molesta que se oculten como cobardes Ah mira 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 vamos a comprar el crédito aquí crack que creo que tengo moneda vamos a ayudarnos la cosa buena la cosa rica papá Perfecto 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 maricarmen Reparadorcito Reparadorcito Uy papá que riqui que riqui A ver Buenarda M4 Me encanta Y llevamos la UCI Que la UCI a ver si la podemos utilizar en cualquier momento Bueno Cracks creo que ya estoy preparado Ya tengo un buen loop Creo que me puedo llevar esta partida Explica como Voy recombinadito Re facherito Rosadito Y un poquito moradito En algunos sitios Me encanta esta combinación Lo que la voy a seguir usando más seguido A ver no fuimos No fuimos No fuimos por ese bulla cracks Activar turbo No fuimos papá Listo chamos Ya estamos aquí Así que a ver No hay nadie por aquí en zona No hay nadie cerca cracks Que lo que pasa loco Que lo que pasa con la people Hay alguien aquí con vida Todavía quedan 20 vivos Y solo hemos matado uno En la maldita guibre crack Así que quiero quebrarme a otros cuantos Esta partida si no A ver Ven bro Uy 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 Me la reventaron Me la reventaron A ver vamos al full rushing A ver cracks Llegó mi turno Tómalo bro A ver Pero de donde me ataca todo el mundo Loco A ver le metemos una yordita Pero a mi me están atacando Que pe... Todos están en mi contra Que está pasando crack Ven bro Ven bro Tómalo Ay no muere loco No muere este man Parece que tendré que ensuciarme las manos A ver cracks No lo veo Que pasa Píralo ahí Oh Oh la madre que me revienta cracks Que por poquito y me estalla Eso estuvo cerca Pero bueno 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 cracks No pasa nada Vámonos vámonos nuevamente cracks A ver aquí arriba si hay algo épico Uy mira mira Si 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 señor Yo si es si Aquí arriba tiene que haber algo Super epicardo Como el peluca Y lo encontramos cracks Perfectísimo Chicos vamos a ir a buscar más personitas por acá La víbola víbola de la mar De la mar De la mar La víbola víbola de la mar Es horroroso Ojito Nos tiramos cracks 10 segundos más tarde Yeah Llegamos Bueno cracks Por aquí si tiene que haber gente Venga necesito buenas kills Por favor Aparezcan cracks Cuando uno no quiere que nadie le aparece Le aparecen todos Pero quiero que aparezca alguno Y nada cracks Eso es verdad Uy 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 Míralo míralo Ven bro Ay puso pared Puso pared ¿Por qué pones pared bro? No pongas pared loco Obligame perro Vamos a rushar Vamos a ver si podemos rushar Hello Una Jorditan bro No cracks Mira 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 el bucón Mira el bucón Mira el bucón No a quien ataco primero cracks Ahí estuvo el bucón A ver Ambos Ambos Queremos ambos Aquí si se están dando Pero bien duro cracks A ver si te la puedo meter crack Nadie aquí cracks Que es lo que está pasando Tómalo Míralo ahí Míralo ahí Uy me la voló Yo también se la vuelo Nos la volamos mutuamente crack Como es así Bien riqui A ver si me tomo esta Jordita Buenísima cracks Lo explotamos todo Buenísima chicos Lo explotamos Así que vamos a rushar Aquí vamos a coger Un poco de loot Bien insano Que me pared Perfecto Me encanta No hay mucha people por aquí A ver si no hay nadie Allá arriba Míralo Míralo Sabía que había un camperito Ven bro La verdad Pero si suel Mira no es lo mío chicos A ver Si bro Asómate más crack Crack Te voy a mandar a cambiar Con Diosito No se quiera asomar chicos No se quiera asomar Ah bueno bueno Ya ahora si crack Me disparo Me disparo Motivo a dispararme A ver Voy a morir Uy 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 Casi me da con esa pinche granada loco Me iba a meter la Jordan cracks Asómate loco Asómate Uy 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 No 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 Tengo mucha gente cracks Hola Dios soy yo de nuevo A ver cracks Vamos a dar la vuelta Ah míralo Aquí sí crack Aquí llego a tu momento Toma Ah ya puso pared Ya puso pared Pinche campero Cómo me da rabia loco Tómalo esa pared Este campero Ven bro Tómalo la pared Tómalo Tiene más No tiene cierto No tiene más pared No tiene más pared cracks Hora de rushar Hora de rushar Ahí está Tengo otro aquí Para tu casa bro Voy a dormir un ratito Y a ver este Me lo quiero quebrar Desde hace rato bro Ay cracks Te manqué Hace una estrategia muy rara Se agache para Tómalo bro Quédate allá acostadito Crack Buenísima chicos La hicimos La hicimos Ya llevamos 5 kills Uff ahora sí Ahora sí me estoy poniendo Candente Me estoy poniendo Cachando Qué rico Me siento algo excitado A ver a ver a ver chicos Tenemos buen loot Tenemos buenas paredes Creo que si no la podemos formar Si la podemos hacer Bro ven Tú sabes que tienes que irte Crack Pero yo te las tallo bro Para tu house Eh Qué buena Qué buena cracks Vamos 6 kills Todavía quedan 8 Vivitos Y coleando Tenemos que reventar esos 8 Quiero ganar Quiero ganar Cracks A ver si la podemos hacer Ay Velo 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 Ay no Cómo te vas a venir así Loco A ver Te meto esta Jordi De perraqui Ay no le di Este man Qué No 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 Hola madre Casi me revientan cracks No Loco No puedo perder esta partida Loco Venga venga Nos curamos rápidamente A ver A ver vamos a darle vuelta por acá Uy este man me está reventando cracks A ver cracks Que no me reviente este capo Capo no me revientes Capo por favor Controla tus habilidades Insanities No me revientes Capo no me revientes Oh Vamos a ver si yo le puedo pegar Vamos a ver si yo le puedo pegar una Jordita Uy 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 Corre 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 No 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 cracks me tiene rodeadísimo Tiene altura y me va a reventar No 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 Me está dando como a ratan balde este man ¿Qué es lo que pasa loco? ¿Qué es lo que pasa? A ver Ven Rushea Rushea Es un pinche bucón Pinche bucón culero Ven por acá Pinche bucón culero Toma lo tuyo Toma lo tuyo perro No hombre crack Casi me desmayo Casi me desmayo Porque donde la perdiera Es que ya nos íbamos al carrer cracks A ver Aquí se está dando durísimo Tengo miedo A ver Te la reviento bro Te la reviento bro Te la reviento bro No loco No se lo alcanzo a reventar Ay este man se eliminó Este man se eliminó ¿Qué pedo cracks? ¿Dónde está tu honor basura? Queda solo uno Queda solo uno cracks Es mi momento Amén hermano Estoy nervioso Estoy muy nervioso chicos Tómalo bro Uy ya le dimos cabecero Fuh Hora de rushar bro Hora de rushar bro A ver Una Jordi Tómalo papi Síguele Síguele de perry Síguele de perry bro Otra Le metemos otrita A ver Vamos Uy no lo quebramos No lo quebramos Ya está Ahora sí Hora de rushar cracks Está quebradísimo cracks Ey bro Pandellas Papi Vamos Vamos Buen Nerda Reto Cumplida No teo LetMar Uh oh 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 3 2 3 3